Bueno, contarles a los cordobeses, a los colombianos, que este ha sido uno de los proyectos más importantes que hemos liderado, no solamente en la calidad de ponente, sino en la calidad de coautor, reconociendo que es una iniciativa liderada también por el Partido Verde, el representante Mauricio Toro. Y bueno, contándoles, les voy a hacer un resumen muy pequeño. Después de escuchar a todas las pequeñas empresas, a las microempresas de Colombia, su mayor queja era el tiempo que se demoraban las grandes y las medianas en pagarles sus facturas cuando éstas proveían algún servicio o suministraban algún tipo de, bueno, cualquier tipo de suministro. De esta manera, el Congreso de la República legisló en favor de ellos para darle a las grandes y a las medianas empresas un plazo máximo de 45 días contados a partir de este primero de enero para que eso sea un número de días en que se demore en pagar la factura a partir de que esa factura esté recibida a su satisfacción. Es decir, si yo soy una microempresa, vendo, no sé, galletas y le suministro al éxito galletas, a partir de la entrega de las galletas y de la entrega de la factura, el éxito tendrá un plazo máximo de 45 días para pagar. Si no lo hace así, está sometido a multas de la superintendencia, a pagar intereses de mora e incluso si se le presenta un prejuicio muy grave a la micro o a la pequeña empresa, también asumir con los costos de ese prejuicio. Esto es una iniciativa también que trabajamos con el Ministerio de Comercio, donde le decimos, donde le estamos diciendo al país que esta puede ser una de las medidas para proteger esa economía naranja, esa economía de los emprendedores, de los pequeños que están creciendo, que están naciendo, que tienen nuevas ideas. Y además, garantizarles un buen flujo de ja, que no se asfixien con los bancos y que realmente se puedan apalancar con las ventas y con los ingresos que hagan cuando sean clientes de las grandes y las medianas empresas en Colombia. Bueno, nuestros cálculos nos dan que en octubre. Ahora vamos al Senado de la República, a la Comisión Tercera de Senado, donde le estaremos pidiendo al presidente de esta misma comisión que le dé celeridad. Es un proyecto que está conciliado, donde todos los sectores, la grande, la micro, la mediana, la pequeña, participaron a través de sus agremiaciones. Realmente se incluyeron las ideas y las propuestas de todos y creo que va a dar un gran resultado. No creo que tenga mayor inconveniente en el Senado de la República. Después de que salga de la Comisión Tercera, irá a la plenaria del Senado, donde, según nuestros cálculos y nuestros tiempos, debería estar dando para finales de octubre. Si está aprobado a finales de octubre, después iría a sanción presidencial, que debe ser en noviembre o en diciembre, y a partir del primero de enero. Comienza el plazo, un año, para que las grandes empresas y las medianas empresas para el año 2020 preparen su presupuesto. Se comiencen a preparar realmente su flujo de cámaras también para esta nueva exigencia que le hace el país, que le hace el Congreso de la República, y a partir del 2021. En el nombre de Dios, ya se esté poniendo en marcha esta ley, y que todos los micros y los pequeños empresarios realmente vuelvan a soñar con subsiste y con permanecer y no estén condenados a acabarse.